gente qué tal cómo están bueno bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente decirles de que esta parte del vídeo esta parte que ustedes están viendo ahora que me están escuchando ahora la he grabado casi al final si es porque recién pude ver este apartado de la página básicamente que les quiero mostrar solamente de que encontré se podría decir un derivado de la página al parecer la parte principal que básicamente habla sobre pues su proyecto no al parecer está relacionado con los nft digo al parecer porque ustedes saben que siempre tienen que tener al menos una pizca de desconfianza siempre de esta plataforma no así que chicos siempre les comunico yo de que pues siempre tengan cuidado con estas páginas sin embargo aquí les muestro tan sólo un poco más de la información de la página no monalisa coin se llama y aquí pueden ver pues al parecer varios artes conceptuales no hay mucha más información sobre su toque entre otras cosas más la verdad que también les voy a dejar el link quizá aquí en la descripción para que ustedes lo puedan ver ya que pues como es mucha información quizás se haga un poco largo no pero ustedes ya saben para que puedan ver la información sobre esta página recuerden que justamente esta parte que yo estoy hablando ahora esta parte de vídeo la grabado al final así que bueno chicos yo los dejo ya con el vídeo completamente ya entero ahí explico cómo funciona la página con inversión cómo se gana con inversión y al final y explicó teniendo cómo se gana sin inversión respondo las dudas de los referidos de los bonos etc así que por favor chicos muy atentos a cada parte del vídeo que vaya a mostrar ahora parte gente ya los dejo con el vídeo gente que tal cómo están bueno aquí estamos en un nuevo vídeo con esta plataforma llamada monalisa coin punto net ya saqué un vídeo explicativo de hecho hace un día 2 espero de que este vídeo ya sea definitivo gente les pido de que estén muy atentos a este vídeo ya que voy a tratar de explicar todos los inconvenientes que han sucedido en estas últimas horas aclarar ciertos puntos y también comentarles un poco sobre esta plataforma de hecho quiero abarcar todo en este vídeo así que quizás se haga un poquito largo un poco más de 10 minutos saben que yo trato de hacer los vídeos rápidos pero espero de que entiendan para que no quede ninguna duda si después de ver este vídeo ustedes quedan con alguna duda bueno me pueden contactar por privado ya saben en la descripción tienen mi número de whatsapp y también tienen mi contacto de telegram así que pueden ir a hablar sin ningún tipo de problema ahora gente comenzamos con este vídeo son para empezar chicos me encontré con este pequeño no lo sé yo diría documento word pues al parecer es la presentación de esta plataforma no te habla básicamente después cuál es su descripción su definición su conceptualización y bueno aquí lo que hace básicamente es presentarse no si desean lo puedo dejar aquí en la descripción para que lo puedan leer yo obviamente no lo voy a hacer porque sería ya demasiado tiempo y bueno no quiero que dure mucho este vídeo pero me parece muy interesante y la verdad algo bastante curioso pero en fin chicos ustedes ya saben aquí también pueden encontrar el link de registro y también para que se unan al grupo de telegram eso también ya lo voy a explicar más adelante en fin chicos de ustedes ya saben este proceso de registro cualquier número de celular una contraseña para iniciar sesión una contraseña de seguridad según he visto en modo analiza coin te piden sí o sí sólo seis dígitos para tu contraseña así que muy atentos ahí luego te piden un código de imitación y bueno si ya sabes puedes colocar el mío igual si te registras desde mi link aquí en la descripción ya me estaré apoyando mucho y ahí abajo pide un código captcha no coloca hacer que te sale ahí y listo luego hace clic en ese botón que dice sin app y bueno en este caso chicos yo ya tengo una cuenta así que vamos al panel de control de la plataforma ok chicos una vez ustedes entran aquí el panel de control van a poder ver este anuncio ya saben que la plataforma de otro país es una página pues de europa y no precisamente de españa no sino de país que no hablan el idioma español entonces gente eso también es un punto que quiero aclarar en este vídeo bueno aquí como pueden ver es un anuncio de la plataforma si desean también lo pueden traducir aquí con el botón de aquí arriba lo colocan aquí en traducir y bueno automáticamente todo se pone en español para que lo puedan entender bien en este caso yo voy a cerrar esto y bueno creo que tienen básicamente de que estos proyectos se pueden basar en cualquier tipo de contenido en este caso al parecer está relacionado con los nfts han visto páginas que yo a veces hablo y que son minerías de trx entonces lo que trato de explicar las que ya sé que hay páginas que siempre van a establecer dinámicas de todo tipo así que eso no les debe sorprender no bien como que ya se deben acostumbrar porque es muy típico de este tipo de plataformas primero voy a abarcar toda la plataforma para tratar de explicarlo bien por si acaso nada más también voy a abarcar lo del tema de referidos bonos gratis etcétera bueno la persona básicamente es de inversión se les pregunta hoy aquí en cash tú recomiendas invertir aquí no no recomiendo estas páginas siempre son riesgosas que hay gente que invierte aquí le va bien luego bueno eso sí es cierto hay hay gente que si le va bien en todo caso alguien diga pues oye cómo se invierte aquí bien gente el proceso para invertir es muy sencillo en realidad simplemente lo que vamos a hacer ahora decirnos aquí donde dice depósito en este apartado le va a salir de transfer to basic accounts se parece mucho la minería que presentado cierto así que en este caso gente creo que yo voy a decidir invertir no mucho dinero es cierto ya le digo yo que estas páginas pues tienen su riesgo y no es mucho creo que 10 dólares creo que me parece bien además que la red te descuenta un dólar por comisión bueno ya lo van a ver aquí simplemente copiar la billetera y ahora me voy a dirigir a mi cuenta de vainas y esto lo hago chicos porque quiero probar qué tal me va con la página no es un poco interesante este proyecto pero como les digo yo pues tiene pinta de que quizás no dure mucho pero a ver cómo ya recuerden que yo no recomiendo invertir aquí pero esto yo lo hago simplemente para que ustedes puedan ver bueno voy a ir aquí donde dice usb en este apartado vamos a ir donde dice retirar y aquí yo voy a colocar la billetera que me dio creo que en retirar me dice que hay múltiples coincidencias coloco aquí donde dice tron trs 20 me dice que de comisión un dólar y aquí voy a colocar pues 10 10 voy a colocar 10 porque es lo que voy a invertir y me van a llegar 9 usb te coloco quien retirar chicos y lo en confirmar así que bueno gente como pueden ver ya terminé el proceso y lo que vamos a hacer es esperar porque creo que trata hasta 10 minutos en llegar la inversión y vamos a ver pues cuántos intereses nos da esta página recuerden que les estoy mostrando primero cómo se gana aquí pues con inversión y luego lo voy a a mostrar cómo se gana sin inversión explicando todo detalle así que por favor chicos atentos al vídeo bien gente que pueden ver de que ya me llegó la inversión de 19 m no lo que son nueve dólares así que bueno aquí pueden ver que en el apartado de main pues ya se refleja y comentar la gente que esta parte que ustedes están viendo también la grabado casi al final ya que ya que pues decidí invertir después de todo no para probarla no para mostrarles a ustedes que tenemos aquí bueno aparte de que la plataforma tenía pagado dinero gratis pues también le estoy dando una oportunidad regosa pero lo es bueno voy donde dice aquí en el apartado de sale o 6 creo que es y bueno creo que aquí se refiere que me van a dar 0.19 centavos de dólar pues diarios o al menos es lo que yo entiendo así que vamos a hacer la prueba y vamos a retirar ahora para retirar pues creo que sería yéndonos aquí a usb donde dice depósito y a la red pues front rc 20 y listo gente aquí pueden ver ya su billetera para que le puedan depositar es bueno en este caso yo voy acá dejó ahí el mínimo de retiro aquí copio mi billetera y colocó mi contraseña de seguridad y listo gente ahora sí vamos a retirar esto gente y pueden ver de que me sale submit suces me dice de quienes ya no tengo nada para retirar hoy día y solamente queda esperar pues el comprobante de pago y como pueden ver gente me acaba de llegar el pago sin embargo creo que lo correcto era 0.34 centavos de dólar yo me equivoco al decir que era 0.19 porque abajo leí que decía 0.34 así que gente hay un pequeño error sin embargo pues el pago me llegó la verdad bastante rápido así que bueno chicos espero que el vídeo no esté confundido ya que pues se ha añadido partes debido a que pues yo decidí invertir aquí para que la demostración sea mucho más clara ahora sí gente vamos a continuar con el vídeo ahora gente antes de explicarle los últimos apartados aquí en el apartado de comercio quiero explicar aquí básicamente lo que reciben son sus beneficios porcentuales no según lo que te dice la página y es importante de que pues los puedan recibir por si acaso nada más en el apartado de invertir pueden ver de que varios planes chicos pueden ver incluso de que está el apartado para recargar que ya lo he visto y la lista de orden que en este caso pues no hay ningún pedido pueden ver que hay tres tipos de inversiones el ciclo cambian de tres días siete días 14 días etcétera en este caso por ejemplo yo puedo meterme aquí donde dice inversión regular aquí me dice pues cuánto es la cantidad inicial el monto máximo de inversión el ciclo la tasa de interés el número de inversiones y bueno todos esos detalles aquí en este apartado lo mismo es para los otros apartados no ya saben que todo funciona casi de la misma manera en el apartado de cuotas chicos aquí pueden encontrar nuevamente su link de referido y esto es muy importante su link de referido sirve para que puedan invitar personas y donde se registran esos referidos ya lo vamos a ver más adelante bien pero si es el link de referido de ustedes este es el mío pero ustedes tienen que tener un personal ahí en la página bien en el apartado de mío ya saben que este es un apartado personal no aquí aparece el apartado para depositar para invertir cuánto han invertido aquí aparece pues la máquina de minería temporal en este caso yo no tengo ninguna aquí en equipo aquí pueden ver a sus referidos gente sólo por si acaso ya que en el vídeo editando recién lo noté en ese momento pues en mi página aparecían cero referidos no sé por qué quizás fue de un error de momento pero sencillamente lo solucionan tan sólo actualizando lo no está aquí y qué pasa si desaparecen cero pero aquí ven a su referido simplemente lo actualizan y listo ya se habría solucionado hacerles recordar por si acaso nada más de que los referidos que les cuentan cuando ustedes pidan su bono de referencia tan solamente son los de primer nivel lo que dice el f1 los del f2 y el f3 según me han comunicado no los contabilizan como sus referidos directos porque obviamente son referidos de segundo nivel son los referidos de sus referidos y los de tercer nivel pues obviamente ustedes ya lo van entendiendo ahora sí chicos continuamos con el vídeo y como ya les comenté chicos es muy importante de que pues ustedes puedan verificar aquí sus referidos de hecho solamente le validan en los referidos de primer nivel según tengo entendido bueno decirles justamente eso que los bonos actualmente que siguen funcionando bueno te dan por cada referido 30 centavos de dólar recuerdo quiero que tengan mucho en cuenta ello para poder pedírselo bueno también voy a dejar el contacto aquí en la descripción simplemente le hablan y le dicen que quieren recoger o quieren solicitar el bono por los referidos tienen que enviar la captura de sus referidos es muy importante y también acá decirles de que pues es normal chicos que estos eventos duren poco de hecho a veces pueden ir en cualquier momento así que estas páginas son impredecibles bueno después de todo nadie regala dinero sino más así que es normal que estos eventos duren días así que quiero que tengan mucho en cuenta eso por favor ya que pues yo no soy el dueño de esas páginas yo acá les comparto la información así que por favor quisiera que tengan eso en cuenta gente ya saben que aquí bueno está el apartado de cuota su link de referido el minero también para que puedan ver ahí y por último también chicos aquí cerrar sesión bien gente lo que voy a explicar ahora ya ahora sí pues es lo del tema de ganar aquí dinero sin inversión ya les comunico nuevamente que la explicación que acabo de hacer es básicamente de cómo funciona la plataforma como una página para ganar dinero con inversión de acuerdo pero ustedes sé que están interesados en ganar pues obviamente sin inversión así que es eso básicamente no yo acabo de explicar todo para alguien que quiere invertir o retirar y todo eso pero si ustedes no tienen dinero para invertir y quieren aprovechar el bono por registro que es 20 centavos de dólar que como consigues esos 20 centavos de dólar registras de aquí luego de que te registras te unes a un grupo en específico link en la descripción y luego de ello bueno le hablas al contacto que dejo también aquí en la descripción y le solicitas el bono de 20 centavos de dólar para tu cuenta de vainas y te lo van a dar luego de ello si tú quieres ganar más puedes referir te vas aquí al apartado donde dice pues team en este apartado de team te van a dar 30 centavos de dólar por cada referido que tú invites solamente los referidos de primer nivel de acuerdo y también se los solicitas al mismo contacto que dijo aquí en la descripción y bueno preguntarle cuánto le van a pagar creo que eso es más fácil no si digo que es por cada persona 30 centavos de dólar por dos serán 60 por tres eran 90 centavos de dólar por cuatro pues serán un dólar punto 20 y así sucesivamente creo que ahí ustedes pueden hacer un cálculo muy rápido y bueno gente para recalcar nuevamente recuerden unirse al grupo de telegram si o si registrarse en la página luego unirse al grupo de telegram sus referidos también tienen que hacer lo mismo para que sean referidos válidos recuerden que este admin puede ver todo ahí en su plataforma así que no vayan a mentir si a las miles tienen que hablar de la mejor manera porque pues al parecer no habla español usa traductor de google para poder hablar así que traten de especificar de bien qué es lo que desean de acuerdo así que bueno aquí pueden ver mi comprobante de pago chicos de 6.9 dólares esto lo conseguí por los referidos de hecho voy a cobrar ahora en unos minutos ya saben que para ganar sin invertir todo es con el admin de acuerdo con la plataforma no a no ser de que inviertan o si alguien se anima a invertir ahí pero como digo nuevamente si es sin invertir todo es con el admin y bueno si en cualquier indicación de que les pueda dar tengan mucho en cuenta yo por favor aquí pueden ver el pago que recibe por referidos y podemos comprobar de que la plataforma sigue pagando pero nuevamente recalco de que este tipo de páginas se pueden ir en cualquier momento estos eventos no duran mucho así que solamente toca aprovechar hasta que deje de pagar obviamente y por si acaso chicos nada más por si alguien se lo olvida o no sabe cuál es el grupo nuevamente recalco el link está aquí en la descripción primero te registras luego tienes el grupo es este grupo que pueden ver acá de hecho el mismo admin aquí está compartiendo cómo se puede ganar de manera gratuita así que aprovechen gente vayan a registrar se vayan a invitar amigos o familiares como quieran ustedes bueno aprovechar este evento ya tengo varios compañeros de que ya han podido retirar más de cuatro dólares así totalmente gratis es simplemente el evento referir y es este este grupo que pueden ver aquí así que gente no olviden eso el link está en la descripción espero ya haber aclarado varias dudas de acuerdo todo es con el admin que acá en la descripción pueden encontrar el link para poder contactar así que bueno chicos espero de que les haya gustado mucho el vídeo no olviden dejar su like y comentar para decirme qué opinan de este tipo de páginas y conmigo será su próxima oportunidad cuídense mucho los quiero bye y y y y y y y